¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto me da saludarlos en este maravilloso inicio de semana, último día del mes de octubre del 2022! Que tenemos la lunita nueva en el signo de acuario y los movimientos planetarios están súper maravillosos. Tenemos mucha agua, energía, agua, sensaciones, amor, pasión, unión, exceso de sensibilidad. Pues traemos Sol, Venus y Mercurio en Escorpión, Júpiter en Pisces. Bueno, vamos a hacer cosas nuevas diferentes. Hoy es muy bonito día para arreglar diferencias de comunicación con mucha dulzura, con mucha bondad, con mucha ternura. Y bueno, pues es para iniciar. Vamos a iniciar y hacer que las cosas sucedan. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Para ti, mi querido Aries, la Rueda de la Fortuna está totalmente a tu favor. No dudes de tus posibilidades bajo ninguna circunstancia. Y creo que te lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Y lo repito y lo repito y lo repito porque es muy importante. Muy importante. Los seres humanos se nos olvidan con mucha rapidez las cosas y los movimientos planetarios están encima, dándote oportunidades nuevas, cosas nuevas, cosas diferentes. La Casa 10 de la profesión te está hablando de hacer cosas nuevas y diferentes y también de reencontrar piezas perdidas contigo mismo. Para los Tauro, asiste a fiestas, eventos, reuniones y celebraciones. Vale muchísimo la pena. Vas a conocer personas importantes y muy interesantes que convienen a tu futuro a muy corto plazo. Para los Géminis, aléjate de ruidos, presiones, tensiones y escucha tu voz interior. Quítate la antifaz de los ojos, amor, y ve las cosas como son. Creo que andas exagerando los acontecimientos y las situaciones. Lo entiendo porque Marte está en tu signo en Géminis Retrógrado y puede hacerte que exageres las situaciones. Aprovecha esa energía de Marte Retrógrado en tu signo para que llegues a buenos acuerdos, arreglos, negociaciones, convenios sin exaltarte ni moviéndote de tu centro para los cáncer. Saca a divertir a tu niño interior, escucha tu voz interior. No te vas a equivocar al momento de tomar determinaciones, decisiones, compras, ventas, negociaciones y demás. Ya que esta luna en Acuario que mañana entra en Creciente te está dando la oportunidad de arreglar cualquier situación de comunicación y va a haber un gran entendimiento. Los Leo están en una época maravillosa y se los vengo contando desde hace mucho tiempo. Y sigo recordándoles pies en la tierra, ojos hacia el cielo y manita en el corazón. La vida te ha dado muchas cosas muy hermosas, muy maravillosas, pero hay que mantener los pies en la tierra y siempre recordar todo el camino que has recorrido para estar donde te encuentras en estos momentos. El agradecimiento es la base de todo y con el agradecimiento vas a abrir nuevas puertas que convienen, pero muchísimo a tu futuro a muy corto plazo. Para mis queridos Virgo, tú no tienes por qué compararte absolutamente con nadie. Tú eres único, hermoso, maravilloso y sensacional y tampoco permitas que te comparen con alguien. Todos somos únicos, insisto, mi querido Virgo. Y este inicio de semana es fantástico para ti. Si arreglas las diferencias de comunicación en tu ambiente profesional, pones los puntitos sobre la I, llegas a buenos acuerdos, haces las firmas de contratos necesarios, haces alianzas que convengan para todo, todo va a fluir en armonía para los Libra. La participación tuya en algún evento, junta, reunión, en tu ambiente profesional, familiar y demás es sumamente importante porque tienes la capacidad, la alegría, la sonrisa, el ánimo para poder conciliar con todo tipo de personalidades. Tu negociación va a ser maravillosa con beneficios, por supuesto, para todos los involucrados. Escorpiones. Deja el pasado en el pasado, mi amor. Te lo puedo entender porque está el sol en tu signo, Venus, está Mercurio y, bueno, Júpiter en Pisces. Mucha agua hay en estos momentos. Entonces te está moviendo mucho las emociones. Trata de dejar el pasado en el pasado y recordar lo más hermoso que hayas vivido en el pasado. Libérate de ataduras, pide perdón, perdónate, acepta los perdones de los demás. Estás en una muy buena época. Si canalizas y enfoca tus energías en lo superpositivo, ahorita seguimos en el sol en tu signo. Eso te está favoreciendo para hacer cosas nuevas y diferentes y para cerrar ciclos en todos los sentidos. Para los Sagitarios, rompiendo barreras, ataduras, grilletes, limitaciones, liberándose del que dirán, avanzando a pasos agigantados. Así está la semana para Sagitario. Esta semana con luna nueva en Acuario y ya casi por entrar al ciclo de nuestro cumpleaños, tienes la oportunidad, mi querido Sagitario, Sagitario de cerrar ciclos, sanar heridas, hacer cosas nuevas para abrir todo lo nuevo que está llegando a tu camino. Para mis queridos Capricornio, paciencia, prudencia, perseverancia, persistencia son tus palabras claves para estos próximos días. Si las utilizas en todo tipo de negociaciones y las negociaciones son en todo, en la casa, en el trabajo, con los amigos, en todos lados, negociación. Utiliza la sonrisa, el ánimo, la alegría, tu inteligencia, tu capacidad y vas a terminar ganando y, por supuesto, ganando todos porque la idea es que haya un balance. Dale más tiempo a tu yo, a tu ser, a tu persona. Descansa un poquito más, mi querido Capricorno, porque vienen más responsabilidades de las que tienes en estos momentos. Los Acuario están en un momento muy importante de tomar determinaciones y decisiones. Están haciendo su agenda de este mes, del próximo mes y del próximo año. De lo que estás haciendo ahorita es analizando y observando qué piezas muevo, qué no hago, qué sí hago, qué quito, qué pongo. Y es importantísimo darle más espacio a tu persona. Hay inicios sentimentales, reencuentros sentimentales o formalización de relaciones, por supuesto. Y para mis queridos Pisces, relajado, tranquilo, sereno, ante cualquier tipo de provocación. Ahorita Júpiter, que está retrogrado y está en tu signo, sí te está dando la oportunidad de reencontrar piezas perdidas contigo en tu interior. Pero evita los enfrentamientos, no valen la pena. Al contrario, ábrete a todo lo nuevo y hermoso que el universo está poniendo frente a ti. Quédate con nosotros aquí. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.